Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en estas entrevistas leoismaparatodosjujuy.com. Y hoy hablamos de arte, pero de ese arte que se sirve en la sangre, que se va transmitiendo de generación en generación. Y estamos con Martín Alemán, con Nahuel, con su pequeño... ¿Cómo va, Nahuel? Muy bien. Bueno, hola Martín, gracias. Gracias por la invitación. Esto nació de ver en las redes, ¿no? Primero tus cuadros, Martín, que son preciosos, pero a la vez Nahuel poco a poco va buscando su propio espacio, su propia identidad. ¿Cuántos años tenés, Nahuel? Seis años. ¿Seis años? Voy a... a primer grado B. ¿De qué colegio? ¿De qué colegio? Cheí. Mandales, mirá, ahí tenés la cámara, mandales besos a todos tus compañeritos. Así es. Bueno, ahí está. Bueno, Nahuel... Te van a ver en la noticia. Te van a ver, claro que te van a ver. Vos dibujás esto, por ejemplo, y dibujás cosas preciosas. Así es. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo te empezó a gustar dibujar? ¿Lo veías a papá? ¿Cómo era? Eh... Como era, ya nací con esto. Ah, bueno. ¿Cómo es esto que naciste con esto? Sí, desde chiquito, ¿no? Te gusta dibujar. Te gusta pintar, dibujar. ¿Cómo es Martín? Desde chiquito él te veía dibujar, pintar a vos y quería imitarte. Sí, sí, sí. Donde vivíamos al comienzo yo tenía incorporado el taller. Entonces yo pintaba en el mismo lugar que vivíamos. Así que usábamos la mesa de la cocina para pintar y bueno, y él empezó a ver eso y de chiquito empezó a colorear. No dibujaba, pero coloreaba. Con pintura y crayón. Esas eran sus herramientas de chiquito. A mí me encanta porque Nahuel se vino preparadísimo con todos los marcadores. Yo estoy esperando que empieces a dibujar mientras te hablamos con papá. Y Martín, ¿cómo es esto de ser artista, no? Acá en la provincia y de ver que tu hijo está siguiendo tu mismo camino, estás con miedo, te gusta, lo incentivas. ¿Cómo es ese rol de papá artista y ver los caminos en tu hijo? Al comienzo no lo quería influenciar. Yo no quería que él sea una, digamos, porque me vea, sea, sino que le guste. Y bueno, empezaba yo a hacer mis trabajos y no le prestaba por ahí las cosas y no le enseñaba lo que yo hacía para que él le salga de él. Y bueno, después de a poquito empecemos a ver con su mamá que le gustaba mucho, bueno, pintar, colorear y bueno, ahí sí ya dije, bueno, sí es de él. No es impuesto, digamos, esto. Entonces le gusta y ahí lo incentivamos un poco más. ¿Y cómo es esto ya de más grande de ser artista en la provincia? ¿Se reconoce el arte jujeño? Sí, es medio difícil, digamos, más en estos tiempos. El arte, al no ser un artículo de primera necesidad en estos tiempos de crisis, es como que queda en un plano ajeno a las compras. Y al artista en realidad lo que le gusta al artista es ver su obra, que su obra se mueva, o sea, que de vender, de exponer. Así que, pero bueno, si a uno le gusta lo que hace está bueno. A mí, yo estudié arquitectura, bueno, mi papá era letrista y él me heredó, supongo, la mano. Así que después de arquitectura empecé a incursionar con pintura y hago las dos cosas. Hoy por hoy el arte, porque bueno, tus cuadros son conocidos acá en la provincia, pero ¿qué es lo que vos decís? Me diferencio haciendo esto. ¿Cuál sería tu sello, tu marca? Por empezar, me gusta mucho la calidad, la calidad de las obras. Lo que es material, lienzo, es lo que me gusta que se me reconozca por eso, digamos. Y después, bueno, el uso intenso de los colores es como, casi lo tenemos todos los artistas de Jujuy, por el mismo entorno, las costumbres, las vivencias que tenemos, todo está lleno de color. Sí. Entonces es un medio de inspiración para todos. Exacto. Y después la otra es transmitir energía. Yo sentía que con arquitectura me faltaba un poco de sentirme más libre, porque la arquitectura tiene sus condiciones, sus condicionantes. Si bien se puede proyectar, idear, pero tiene un entorno, un cliente que lo va condicionando a uno. Y en el arte no. Entonces, por ahí busqué esa libertad en el arte y, bueno, la expresión total con lo que es el color y, bueno, sí apuntando mucho a la calidad de los materiales y de eso sí, eso me gusta mucho. Ahora, Nahuel, ¿a vos por qué te gusta dibujar, pintar? Eh, ¿por qué? Primer paso porque nací así y segundo paso porque dormí a mi papá. Ah, bien. Pero me encantó. Primero, naciste así. ¿Qué sentís cuando dibujas? Eso todavía no sé. Ah. Bueno, habrá que buscar eso. ¿Qué te dicen los compañeritos en el cole? ¿En el colegio? Sí. ¿De arte? ¿Le gustan tus dibujos? Ah, ¿también vas a la escuela de arte? No, tiene materias de dibujo. ¿Qué le dicen de tus dibujitos? ¿Les gustan o no? Eh, que sí. ¿Sí les gusta? Sí, le piden dibujitos también. Así que él viene... Así que siempre, ni un día vive para hacer dibujos. Siempre está dibujando. Ya estás trabajando con los dibujos. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Eh... es porque me gusta dibujar de todo. De todo, ¿no? Yo acá estoy viendo una llamita que, la verdad, me encantó. A mí me parece que esta llama, por ejemplo, se las muestro después. Vamos a poner otras fotitos también. Pero me parece que esta llama la hizo papá. ¿En serio? No, pero yo la hice. ¿Vos la hiciste? Fíjate ahí, tiene mi firma. A ver. Vamos a ver. ¿Tiene su firma? Ah, claro. Acá abajo está la firma de Nahuel. ¿Y para qué hiciste esta llamita? Para un concurso. Es un concurso, ¿no? De dibujos. De dibujos. Y participan chicos que además son más grandes que vos. Sí, pero están en otra categoría. Sí, hay dos categorías. Así que está participando con su dibujito. Con el dibujo, obviamente, todos vamos a entrar, vamos a poner nuestros votos. Ahora, Nahuel, yo quiero que vos me cuentes qué es lo más lindo de dibujar. ¿Qué es lo más lindo de dibujar? Sí. Mmm. ¿Por qué te gusta mucho dibujar? Porque... ¿Te divertís? Así es, porque me divierto y me gusta. Y te gusta. ¿Y qué cosas te gustan? ¿Cómo se llama eso? Una mongus. Ah, mongus. ¿Y te gusta dibujar paisajes, animales? Por supuesto, sí, es un concurso con eso. Ah, perdóname. Discúlpame, contame ese concurso que hiciste con eso. Con el paisaje fue de... ¿De dónde era el paisaje? De Pumamarca. Así es, de Pumamarca. Y te fue re bien en ese concurso, ¿no? Sí. ¿Y querés seguir dibujando paisajes? ¿Te gustan los paisajes de Jujuy? Sí, me encantan. Son muy lindos, ¿no? Sí. Bueno. Nahuel, me encanta. ¿Y ese dibujo después me lo vas a regalar? Te voy a hacer uno de una mariposa. Me encantó. Bueno, gracias. De nada. Eso es comestible, Nahuel. Gracias. Sí, sí, me dice. Bueno, felicidades. Ah, bueno. Y felicidades por en este tiempo que hoy por hoy no sea la computadora ni el celular lo que lo mantenga entretenido, sino un lápiz, marcadores, colores y el arte. Y él está así, bueno, en estos tiempos, él ve por ahí, pero bien restringido y lo bueno que tiene es que lo pasa a esto. Alana, luego él ve algo y tiene mucha memoria visual. Se acuerda de detalles, colores y no hace falta que lo vuelva a ver y viene y deja lo que está haciendo y viene y lo dibuja. Y seguramente es una inspiración para los compañeritos de que lo ven dibujar y quieren hacer lo mismo. Así que es un buen motor. Gracias, Nahuel, por estar un ratito acá con nosotros. Mi vida. Gracias, muchas gracias. Bueno, la mamá que está aquí atrás también. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir teniendo artistas en la provincia. Bueno, este te traje yo de regalito para vos. Ay, gracias. Lo tengo que mostrar sí o sí. No sé si se ve bien. Muchas gracias. No hay nada más lindo que el arte y dicen no se puede poner precio al arte porque nace del corazón. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hoy en las entrevistas Ledesma hablábamos de esto, ¿no? Del arte y del amor que se transmite entre generación a generación de papá a un hijo con Martín y con Nahuel. Y será hasta la próxima entrevista Ledesma para todos Jujuy.com. Gracias. Gracias. Gracias.